Este 16 de diciembre te invito a que nos acompañes a disfrutar con tu familia de una posada navideña en el centro cífico mexicano de 6 a 10 pm. Ven a comer ricos tamales y ponche. También tendremos sorteo de bicicletas, piñatas, juguetes para los primeros 100 niños. Y hasta te podías ganar un viaje a Las Vegas. No te lo puedes perder, te esperamos.